Hola amigos de YouTube, en este vídeo vamos a hacer el objetivo de temporada de la zona de velocidad acantilado de la serie 22 de la temporada de primavera. Yo voy a utilizar el 365C Cabriolet Emory Special de 1964 del fabricante Porch y le voy a poner el tuneo del jugador Olive Block 24477. Ahora nos dirigimos hacia donde está esta zona de velocidad y nos colocamos justo donde está mi cursor en el mapa. Y desde este punto vamos a empezar a acelerar para ganar más velocidad y no vamos a frenar para nada. Aquí nos vamos hacia la izquierda para dar la vuelta correctamente. Aquí vamos a soltar un poco el gatillo, es decir, lo vamos a presionar hasta en medio, un poquito menos o un poquito más, depende. Y bien amigos, hemos llegado ya al final de otro vídeo, yo me despido, recuerda que yo soy Egus Estrella y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!